Música Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Oakland, EU, el relevista mexicano Joaquín Soria salió hoy sin decisión en la derrota de su equipo, medias blancas de Chicago, por 12 a 11 en entradas extra ante el anfitrión Atléticos de Oakland, en juego de temporada regular de las ligas mayores de béisbol. Atléticos ganaba 11 a 10 al arribo de la novena entrada, en la cual Tim Anderson pegó sencillo para impulsar a la registradora a Tyler Saladino, para igualar 11 a 11 y prolongar el partido a capítulos extra. El originario de Monclova, Coahuila, solo sacó los 3 outs de la novena entrada, en la cual recibió un hit, no le hicieron carrera y ponchó a un bateador, por lo cual cumplió a cabalidad. La definición del partido se produjo en la entrada a 14 mediante sencillo de Matt Olson, quien impulsó a Marcus Semien con la anotación de la carrera de la victoria. N.T.X.J.L.S.A. G.G.V. Calificar la nota, 0 rating, yo expreso. Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X. Resultados de la encuesta. Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721-1212-27asm. A 251-175-1721-2323-25. Repórtanos por WhatsApp настоящ you and request